Música Mañana arrancaré estos Juegos Europeos para Juanjo Aramburo en la modalidad de skid. Dos jornadas, primero mañana esa clasificatoria. Supongo Juanjo con el objetivo de pasar a ese corte y estar en la final, ¿no? Ahí es donde se va a jugar un poco después ya el nivel de esta competición. Sí, la idea es mañana el primer día de competición hacerlo lo mejor posible, quedar entre los primeros, digamoslo así, y luego intentar el segundo día mantenerse entre los seis primeros para poder entrar en la final. Llegados a esa final, a partir de ahí ya nivel has demostrado en estos años que tienes para estar luchando por el objetivo que sea, pero no va a ser sencillo, ¿no? Hay mucho nivel también en estos Juegos Europeos. Sí, al final aquí solemos decir que ninguno es manco, entonces hay que pelearse a tope porque al final un error te saca fuera. Aquí ya no es dos, tres errores, no valen. O sea, un error estás fuera. El parte meteorológico marca mucho viento para los próximos días, Juanjo, y eso también va a hacer que, bueno, el viento afecta para todos, es cierto, pero que quizá la competición no sea una competición especialmente relajada, ¿no? Va a obligar a estar muy atento. Bueno, la atención nunca se pierde, lo que pasa que, como bien sabéis, en el norte no tenemos ningún problema de viento y de lluvia, ¿verdad? No, no, al final hay que tomarlo como es, para todos es igual, como tú bien dices, y, bueno, hay que pelearlo a tope. Bueno, pues nada, Juanjo, mucha suerte para estos días y seguiremos en contacto a lo largo de la competición. Es que ricasco, gracias. Gracias.